La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene, ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es un ahoje en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos, y un manojo de palabras, solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez, y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira, que gira, el chino y la ancha avenida. Los días cantan la historia, el hombre al borde del hombre. Los días cantan mañana, los días no tienen miedo. No se trata de vivir, esa es la historia. Un amor, sí, un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Si nos inunde el asfalto, de sensaciones profundas, no cosemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. No se trata de vivir, esa es la historia. Un amor, sí, un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Solo se trata de vivir, no, esa es la historia. La sonrisa en el hogar, con la idiotes y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Un amor, sí, un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. A lo mejor resulta bien. Solo se trata de vivir, no, esa es la historia. La sonrisa en el hogar, con la idiotes y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La sonrisa en el hogar, con la ovación. Con laquesta en el hogar. La sonrisa en el hogar. Baile a los lunes y la olas. Lunes en el hogar. ¡Gracias!